Y nos hemos dirigido de sorpresa hasta este lugar, amados hermanos, para poderles compartir también el sentir de esta familia, como podemos ver hermosa, nuestro hermano Javier, nuestra hermana Sara, sus pequeñas hijas. Y bueno, vamos a preguntarle primeramente al jefe de familia de cómo se está preparando ya ese sentir, de seguro ya van preparando los pasajes, las maletas, no sé, hermanito Javier, Dios te bendiga mucho adelante, hermano. A ver, amada, hermana, niños, amados hermanos, Dios los bendiga mucho en toda Bolivia y en todas las naciones. Salud, un abrazo, nuestro malo pastor de Canto Clóvera. Estamos alistándonos con mucha alegría, con mucho gozo, ya estamos haciendo el recuento de los días, ya nos falta exactamente ya creo 29 días porque ya ha pasado a las 5 de la tarde. Y bueno, estamos todos ya alistando, todos alistando las maletas, ya viendo los pasajes, con mucha algarabía, hermanita. Y estamos a la expectativa por los medios de comunicación, justamente, escuchando la ley de los hermanos. Hay un gran desenvolvimiento en toda Bolivia y en todas las naciones, amados hermanos. Y como usted puede ver, hermanita, en esta familia el Señor también ha rescatado acá en Cobija. Y por la bendita obra del Señor ha llegado también esta obra que es Cristo viene acá en Cobija. Y estamos muy agradecidos, cómo no podernos dar cita a esa celebración, a esa cena con nuestro amado Jesús de Nazaret, junto a su siervo amado, nuestro amado pastor de Canto Clóvera. Señor vive, Cristo, a su nombre, gloria, a su gloria, más gloria. Amados hermanos, que el Dios de la Biblia nos bendiga. Los esperamos el 16 de diciembre en el Estadio Félix Capriles. Volvemos a estudios en el barrio. Dios te habla. 29 años de llamado al ministerio del pastor Ricardo Claure Peñalosa. 16 de diciembre de 2016.